Estamos con el comisario Gerardo Imoz porque ha habido procedimientos de droga en la ciudad de Ascensión hace unos días atrás. Gerardo, muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, Nelson, y la audiencia. Sí, el día 16 de noviembre, en momentos que el personal de la asociación policía comunal de Ascensión se encontraba realizando las tareas preventivas correspondientes en marco a la ley 23.737, dispuesta en una orden de servicio especial, dispuesta por esta jefatura comunal, en momentos que se encontraba realizando recorridas por Ruta Provincial 45. A metros, a llegar a Ruta Provincial 65, visualizan una persona de sexo masculino que caminaba a la vera de la ruta. Es así que de inmediato, personal policial se aboca a la identificación de esta persona y procede a la requisa personal y, como así también, de sus pertenencias, lográndose el secuestro entre las pertenencias que llevaba, de 57 bagúes, los cuales ya estaban fraccionados para la comercialización, como también un teléfono celular y la suma de 2.449 pesos en efectivo, bueno, producto de las ventas. ¿Eso fue en horarios de la tarde? En que momento el personal policial se encontraba realizando las tareas preventivas. Es así que de inmediato es aprendido esta persona y es conducido a la dependencia policial, donde se efectuaron en primer momento los hoteles orientativos con respecto a la droga secuestrada, arrojando que la misma era cloridato de cocaína, y se procedió al pesaje de la misma, arrojando 101 gramos de peso neto. ¿Y es menor de edad? La persona es mayor de edad, vive desde domicilio en Ascensión y era oriundo de la localidad de Colón. Se toma comunicación telefónica con la Ayudantía Fiscal de Topefaciente a cargo del doctor Lopardo del Departamento Judicial de Junín, donde dispone las medidas a seguir, y la persona permaneció aprehendida y fue alojada en su estación de policía comunal de Ferré, donde al día siguiente fue trasladada a prestar declaración indagatoria en la Fiscalía de Junín y actualmente continúa detenida. ¿Y ahí se va a saber si va a quedar detenido o toma libertad? Exactamente, ahora está a disposición de la justicia quien es el que va a resolver la situación procesal de esta persona. Bueno, justo por este caso también fueron distinguidos después en la ciudad de Junín, Gerardo. Al día siguiente fuimos citados por el jefe departamental de Junín, comisario mayor César Huarte Feleto, junto al personal que participó en el procedimiento, donde fueron distinguidos con un diploma a la labor destacada, y bueno, tengo que felicitar al personal, como así también a todo el personal del distrito que está trabajando en lo preventivo de manera muy buena, y bueno, los hinto a que sigan con dicha labor, que para brindarle a los vecinos de todo el distrito la seguridad que merece. Hablando de seguridad, también en Arriveños, en la mañana del sábado, una novedad importante. Sí, en horas de la mañana temprano, en su estación de policía comunal de Arriveño, momento que el personal policial se encontraba realizando las tareas preventivas, al circular por avenida Vélez Sárfiel, visualizan una persona también de sexo masculino, mayor de edad, que cruzaba la calle con un parlante musical color negro, que lo llevaba en sus hombros, y bueno, es interceptado, y teniendo en cuenta las averiguaciones practicadas en el momento, se establece que esta persona lo había sustraído momentos antes de un local donde existe una iglesia evangélica, por tal motivo se procede a su aprehensión de manera inmediata, trasladado a la dependencia policial, donde quedó aprehendido, y con respecto al secuestro, se efectuaron las pericias, el reconocimiento por parte del denunciante, que lo reconoce como de su propiedad, y entregado al mismo en carácter de depósito judicial definitivo. También después, por la tarde, otras novedades con un hecho ilícito muy grave. Así es, en momentos que el personal policial se encontraba realizando las tareas preventivas en todas las locales del distrito, recibimos en la dependencia de acá de Arenales un aviso radial de parte del Centro de Despachos y Emergencias de Junín, donde ponían en conocimiento que en momentos antes, en la ciudad de Junín, habían sustraído un vehículo marca FIA Siena, color gris, por tal motivo, de inmediato, de manera estratégica, se implementa un operativo cerrojo en todo el distrito de Arenales, sobre ruta, lográndose entre Arenales y Arribeño, por ruta 65, minutos más tarde, a identificar este rodado, se procede a interceptarlo, y se procede al secuestro, y a la aprehensión de su conductor, que es una persona mayor de edad, domiciliado, oriundo de la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. Buscaba destino Santa Fe. Exactamente, buscaba destino Santa Fe, y el denunciante resultaba ser de la ciudad de Pehuajó. Todo quedó a disposición de la justicia, por hurto automotor, con intervención de la unidad funcional de instrucción y juicio número 5, a cargo del doctor Sergio Terrón, del Departamento Judicial de Junín. Bueno, mucha información en este fin de semana. Sí, hubo mucha labor, y bueno, se sigue trabajando en la tarea preventiva, para, bueno, brindar, como ya lo dije, a todos los vecinos del distrito, la seguridad que cada uno merece. Muchas gracias. No, gracias a vos, Nelson.